que esta chica ya es conocida en su ciudad, ahora quiere brillar en el mundo entero. Mi nombre es Vilana Arteaga, tengo 13 años. Yo me describiría como una persona honesta, amable y una persona trabajadora. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bella eres, tía. Gracias. ¿Cómo tienen esa relación tan especial? Son muy apegados, ¿verdad? Muy apegados. Sí. Como dicen, I'm a daddy's girl. Estoy muy apegada a mi papá, porque donde quiera que estemos, andamos cantando, si es afuera, si es adentro. Nomás ponemos música ranchera y nomás andamos ahí gritando, cantando. ¿Cuál fue la sorpresa que le dio usted en su cumpleaños? Pues mi sorpresa que me cantó mi niña. La primera vez que canté en público fue en un restaurante. Fuimos a celebrar el cumpleaños de mi papá. Yo no le había dado nada para su cumpleaños, entonces él me pidió una canción. ¿No la habían oído cantar? Con mariachi, no. Con mariachi, no. ¿Y en un escenario, mucho menos? Menos. Una sorpresa muy bonita. Deben de estar muy orgullosos, ¿eh? Muy orgullosos. Esto es importante para mí, porque yo quiero representar a todo el este de Texas. Si una silla gira, me cambiaría la vida para siempre.